Ya. A ver. Números reales, ¿sí? Números reales. A ver. Vamos a preguntar... ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Qué cosas son los números reales, Gabriela? Yo no lo hice. Yo no lo hice. Gabriela. ¿Qué son los números reales? Profesor, espera, es que estoy... Mi hermano se encuentra en otra clase. Ya, perdón, disculpe. No, no, no. Entiendo, te entiendo. ¿Qué son los números reales, Gabriela? Es un conjunto que... Que forma los números racionales e irracionales, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, Gabriela. ¿Los números naturales de dónde a dónde comprenden? En sí, pues puede ser desde el 1 hasta el 9. Bueno, del 0 hasta el 9. ¿Del 0 hasta el 9, Gabriela? Hasta más infinito, Gabriela. No, sí, pero es que de ahí lo puedes conjugar. ¿Me entiendes? Puedes combinarlo. Ya, ya, sí, te abrieron, no hay problema. No hay de qué, ya. A ver, y los números enteros, como dice, pues, ¿no? Que pueden ser positivos o negativos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? De menos 1, ¿no? O menos infinito. ¿Ya? Por acá está, va a estar el 0, hasta más infinito. ¿Está bien? Ya. Los racionales. ¿Quiénes son los racionales? Puede ser una división, ¿no? Menos tres quintos. ¿Sí? Decimales, también 0,22 o 23. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y los irracionales. Los irracionales. Vienen a ser, pues, ¿no? Las raíces, ¿no? Raíz de 3. Se sale por acá, pues, en un número. ¿Sí? ¿Ya? Pi, que también está ahí. Épsilon, que también está ahí. ¿Sí? Ya. A ver. Y ahí también vamos a ver algunas operaciones en los reales, ¿sí? Como que la adición, que la suma, sustracción, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Hay alguna duda? ¿Andrea? No. No. No, no, no hay. No hay dudas. Ya. Ahora sí. Voy a comenzar a preguntar. A ver. A ver ahí. A ver, Andrea. Para la primera fila, dime, el número menos 6, ¿a quién pertenece? ¿A los naturales, a los enteros, a los racionales, irracionales o reales? A los naturales. ¿Naturales? ¿Estás segura? Sí. A ver, Andrea. Mira, ¿yo qué dije de los números naturales? Ah, ya. No. Comenzaba de cero, ¿no? Uno, pero son positivos. Son positivos, Andrea, no te confundas. ¿Y quién era el que admitía los números tanto enteros positivos como negativos? Los enteros. Los enteros, ¿no? Enteros positivos o negativos, ¿no? O sea, de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, ¿a quién pertenece ahí, pues, no? El menos 6. ¿Dónde estaría? A los enteros. Ya acá. ¿Sí? ¿Dónde más? A los irracionales. Irracionales, no. ¿Racionales? ¿A quién? Los racionales. Claro, ¿no? Los racionales. Pero que te acuerdas de la figurita que esto abarcaba así, ¿no? Los naturales. Después, ¿quién abarcaba a los naturales? Los enteros. ¿Y quién abarcaba a los enteros? Los racionales, ¿sí? Y por acá estaban los irracionales, ¿no? Sí, estaban muy aparte. ¿Y todo esto englobaba en quién? En los reales, ¿sí? Ya. Entonces, menos 6 está por acá, güey. Si menos 6 está por ahí, ¿a quién más abarca, güey? ¿Quién más cubre todo eso, eh? ¿Quién es? Ahí está, ¿no? ¿Y quién más abarca todo esto, eh? Andrea. ¿Profe? ¿Quién más abarca ahí, al menos 6? Los reales. Ya, muy bien. A ver, vamos a preguntar ahora a Gabriela. A ver, Gabriela. Este número... Diga, profe. Menos, eh, perdón, la luz cúbica de 15. A los irracionales. Irracionales, ¿quién más? A los... ¿Racionales? ¿Y para quién? ¿A quién? ¿A los racionales? ¿Racionales, acá? Ay, ya no, solamente a los irracionales. ¿Nada más? Pero mira la figurita. ¿Quién engloba todo, ve? ¿Quién engloba todo? A los enteros. No, pues estos se llaman reales. Los reales. Sí, Andrea. Perdón, Andrea. ¿Gabriela? Sí. Ya, entonces acá también va, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya a ver, 49. A ver, algo sencillo para Andrea. A ver, Andrea, díctame. Andrea. Usted, profe, ya. Naturales. Naturales, muy bien, Andrea. Naturales, racionales. Racionales. Ya. ¿Qué más? Y enteros. Enteros, racionales y reales, así. ¿Sería bien? Porque no soy muy irracional, ¿no? Porque recuerda que el número 49 está acá, ¿no? Acá. ¿Y quién engloba el número 49? El Z, Q y todo R, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, chicas? Sí. Ya, a ver. Sí. Ahí están. Ahí están. A ver. A ver, sí, muy bien. Está muy bien, chicas. Muy bien. Very good. Very good. Ya. A ver, copien hasta ahí. Ustedes me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Profesor. Dígame. Una consulta. Dígame. La tarea que usted deja, los ejercicios que no puedo resolver, ¿usted cree que lo puede mandar al correo o al WhatsApp para que lo pueda resolver en la clase? Sí, no hay problema. ¿Sí? Sí. Ya está bien. Ya. Cualquier cosa me envías un mensaje, ¿no? Ya estoy bien, gracias. Con tu nombre y tu grado, por favor, porque a veces se envían y no sé de quién es, qué grado, no me pones. Ok. Ya. ¿Me dicen cuando puedo cambiar? Ya puede cambiar. A ver, ¿qué dice Andrea? No puede cambiar. Gabriela, ya, puedo cambiar. Muy bien. Ya veo. En la siguiente imagen se muestran los precios de algunas prendas de vestir. Ahí vemos, ¿no? Luis compra tres camisas que cuestan 35 soles, dos pantalones que cuestan, bueno, 108 y un par de zapatos que cuestan, no, 108. Dos pantalones que cuestan 82. Cuando se acerca a caja, realiza el pago de dos billetes de 200 soles. Determina cuánto recibe de vuelto. A ver. Algo sencillo, ¿no? A ver, vamos a preguntarle. A ver, a Gabriela. A ver, Gabriela. Díctame, Gabriela. Yo escribo. Ya, Luis compra tres camisas. Ya, Luis. Ahí está Luis. Dos pantalones. Ya. ¿Cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a poner de Luis? Tres. Ajá, tres camisas. ¿Por cuánto? Por 35 soles. Ya, 35. ¿Quién más? ¿Cuánto sale ahí, Gabriela? 105. Sí, no me acuerdo. 105, sí. Ya. Después, ¿quién más? Sigue con Luis, ¿no? ¿Va a comprar qué cosa? ¿Qué va a comprar? De ahí compra dos pantalones. Ya, dos pantalones. A 180. Por 82, ¿no? Por 82. ¿Sí? No, 108 soles. No, pero es pantalones, Gabriela. Ah, ya, sí, perdón. Y zapatos y vaca. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto sería ahí? Saldría 164 soles. Muy bien. Ya. De allí compra un par de zapatos. Ya. Que cuestan 108 soles. ¿Cuánto se suman hasta ahí, Gabriela? Espérenme. Un momentito. ¿Cuánto se suman hasta ahí? ¿Cuánto se suman hasta ahí, Gabriela? ¿Cuánto se suman hasta ahí, Gabriela? Ahora, ¿qué te dice la pregunta? Determina cuánto recibe el duelo. Pero, ¿cuánto pagó? Dice en caja. Se acerca a caja y realiza el pago de dos billetes de 200. O sea, ¿cuánto hizo el pago? ¿De cuánto hizo el pago Gabriela? Gabriela. Perdón, profesor. Está con mi hermano. Perdón. ¿Puedo repetir la pregunta? Ya, sí. A ver, Gabriela. Ahí dice, pues, ¿no? Ahí dice lo siguiente. Realiza el pago de dos billetes. Dos billetes de 200 soles. ¿Ya? Determina cuánto recibe devuelto. Por último. Recuerda que dice dos billetes. ¿De cuánto? Sería 400 soles. Ya, de 400. Claro, en total pagó 400. En total pagó, pues, ¿no? Con un billete, ¿no? De dos de 200 en total son 400 soles. Ya, pero ¿cuánto recibe devuelto? Nada más que es una resta, ¿no? 24 soles. 24 soles. Muy bien. Muy bien. Gabriela. Ahí está. ¿Qué? ¿Cuánto sale ahí? A ver. A ver. Este profesor ahí ha desatado el audio. A ver. En el desatado el audio no lo puedo hacer. A ver. Estrúe la coricha. A ver, espera. 3.77, Gabriela. ¿Te has confundido ahí? Gabriela. Sí, profesor. Píjalo por lo menos. ¿Te has confundido? Ajá, es 3.77, ajá. Ya. ¿Cuánto sería? 23, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, mejor lo voy a poner ahí, con eso. ¿Ya? Ahí, ¿alguna duda? Como estamos de ahí, no sabía que está esperando que se ponga, pero ya, como hay una clase grabada, en la clase grabada ya lo voy a saber. Andrea, Andrea, ¿alguna duda, Andrea? No, está bien, profesor. Ya, solamente que se confundió en sumar, ¿no? Ya. A todos nos puede pasar. ¿Está bien? Ya. Entonces, 23 soles, ¿está bien? Recibe de vuelta. Y a ustedes me dicen cuando puedo cambiar. ¿Está bien? Ya está. Ya, gracias. A ver, problema 3. Aproxima cada número al centésimo y calcula el valor de la expresión P. A ver, vamos a preguntar ahora a Andrea. A ver, Andrea. Andrea. Ya estoy, profe. A ver, acá yo creo que tú te recuerdas qué cosa es centésimo, milésimo y décimo, ¿no? O quieres que te haga un recordatorio. Sí me acuerdo, hay. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver. 45,76352. Vamos a ponerlo así. De esa manera, ¿sí? Y tienes que recordar, a ver, ¿qué más? Ya. Primero te voy a poner al décimo. Pues donde ya lo pongo al décimo. Centésimo. Centésimo. ¿Sí? Centésimo. Y milésimo, ¿no? Milésimo. ¿Ya? A ver, acá tienes que recordar algo también. Cuando el número, el que prosigue después de la coma, es mayor, mayor que 5, mayor o igual que 5, se le aumenta 1. Pero si el número es menor o igual que 5, no se le aumenta nada. O sea, queda tal como está. ¿Sí? Ya, a ver. Andrea, el décimo, a ver, redondéame ese número al décimo. ¿Cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y tres? No, 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 Andrea. A ver, al décimo, cuando yo te digo al décimo, solamente vas a agarrar después de la coma. O sea, después de esta coma. Cuatrocientos... Agarras, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. Solamente agarras el primero. A ver, Andrea, mira, sí. Haces una línea acá. ¿Sí? Y este de acá viene a ser el décimo. Como este 6 es mayor o igual que 5, acá se le aumenta a 1. ¿Está bien, Andrea? Sí, está bien. Ya, entonces, ¿cuánto me va a quedar? Cuarenta y cinco coma... Como este 6... Ya, ocho. Ya, ocho. Muy bien. Ese es al décimo. Ya, ahora el centésimo, Andrea, por favor. Ya corre uno más, pues. O sea, ya no va a ser ahí la línea. ¿Dónde va a estar la línea en el segundo? ¿Cuánto va a ser Andrea? Cuarenta y cinco coma... Setenta y seis. Claro, muy bien. Porque acá sería el centésimo, ¿no? Y el tres no es mayor, ni es igual a cinco. Entonces no queda tal como está esta parte, ¿sí? Cuarenta y cinco coma... Setenta y seis. Ya. A ver, Andrea, al milésimo. Cuarenta y cinco coma... Setecientos sesenta y tres. No, Andrea. Cuatro, ¿no? Cuatro. Sí. Andrea, ahí te has confundido, ¿no? A ver, ¿por qué? Creo que te estoy diciendo que agarres hasta... Igual es cinco. Claro, ¿no? Tienes que darte cuenta acá. Si yo trazo acá mi línea y este cinco, profesor, usted me dijo cuando es mayor o igual que cinco, siempre se lo aumenta uno. Por eso acá aumenta uno. ¿Sí? Ya no va a ser tres, sino va a ser cuatro. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Está bien? Andrea. Sí, está bien. Ya. Ahora sí, Andrea. Con esa idea, a ver, vamos a resolver ese problema. A ver, Andrea, ¿cuánto es la raíz de 19? La raíz cuadrada de 19. A ver, ¿cuánto es? Yo creo que te han enseñado a sacar la raíz cuadrada, ¿no? ¿O no les han enseñado? A ver, ¿cuánto es ahí, Gonzalo? Ahí, este... A ver... Sí me han enseñado, profesor, hasta que me he olvidado. Ya, a ver, no importa. Y a ver, agarra tu calculadora y sácalo, ¿ya? Ya. Ya sale con calculadora, sale 4.35. Ya, 35.8, ya vamos a poner hasta ahí. ¿Está bien? Ya, muy bien. Pero deberían de aprender eso, chicos, ¿ah? Porque es muy importante. Ya, a ver. Entonces, ¿cuánto me sale por acá P? P, ¿me sale cuánto? 3,456 por... ¿Cuánto me sale acá? 12,4 menos 4,358. A ver, ¿cuánto sale ahí? Multiplica y resta con tu calculadora, a ver. Lo que acá me interesa es que solamente redondees, ¿no? Aproxima al centésimo, lo que te sale ahí al final. ¿Cuánto sale ahí? A ver. Un ratito, espere. ¿Cuánto sale? 38,4960. Muy bien. 38,496,4. Ya, pero acá, ¿qué me piden redondear, dice? O aproxima, ¿a dónde? Al centésimo. Al centésimo. Ya, diéntame, por favor, Andrea. 38,40... 50. 50, ¿no? Sí, así debe salir. ¿Está bien? ¿Qué pasó ahí? A ver. 43,58. Ya. 50, ¿no? ¿Sí? 3,40 y... Acá, ¿no? Acá hay un error. Veo un error garrafal acá. ¿Sí? 3,46. Ya veo. Esto de acá creo que... ¿Sí? 12,44. ¿Sí? Acá está copiado al revés, ¿no? Acá es 4. Y acá es 5. 4,6. 4,4. ¿Sí? Y acá... 4,6. Acá. ¿Sí? Ya. A ver, tú eliges cuál de los dos vas a copiar. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? No, profesor. Ya, ustedes me dicen cuando puedo cambiar. Aproxima cada número al centésimo, ¿no? Ahí está nuestro error. Profesor, ¿cualquiera de los dos está bien? No, a ver. A ver. Acá hemos fallado, ¿no? Porque dice de cada número, ¿no? A ver. Ahí está nuestro error. Si no hemos leído bien la pregunta. ¿Está bien? Entonces hay que darnos cuenta ahí. Mira acá. ¿Sí? Acá dice aproxima cada número. O sea, de cada número. De acá, de acá, y de lo que nos sale de acá. Cada número al centésimo. Entonces acá lo está aproximando al centésimo, ¿sí? Como este de acá es 6. Ah, ya. Ya, de cada número. Era de cada número, no era el final. ¿Sí? No nos pide... Creo que acá dice cada. ¿Ya? Entonces acá sale... Acá también, pues, ¿no? Va a aumentar el 1, ya. Entonces reemplazándolo ahí, ya así sale, ¿no? Así. ¿Sí? Ahí sale el resultado, ¿sí? Nosotros hemos hecho al final, ¿no? Entonces acá estaba mal, pues, ¿no? Entonces ahí hay que darnos cuenta siempre de la pregunta. Hay que comenzar a leer detalladamente. Y a ustedes me dicen cuando puedo cambiar. Pero lo interesante acá es que debes saber qué cosa es décimo, centésimo y milésimo. Me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Vamos a recordarle que acá es 4 y acá es 5. ¿Sí? Este de acá es un 3,456, ¿ya? Que debe salir esto. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿Gonzalo? ¿Ya? ¿No cambia? Ya. A ver. Vamos a preguntar acá a Gonzalo, a ver. Calcula el valor de la siguiente expresión en forma de fracción irreductible. Luego indica la suma de sus términos. A ver. 1,8. 5,6. Entre 0,7. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer. ¿Sí? A ver. 1,8 por... 8. ¿Sí? Acá cuánto sale? Esta división. Primero la división, ¿sí? ¿Está bien? 5,6 entre 0,7. Sale 8. ¿Está bien? ¿Está bien? Luego voy a copiar lo mismo. 4,3. 12 elevado a la 0, siempre es, todo el número elevado a la 0, siempre es, 1. Recuerda eso, ahí está. Por eso ahí sale 1. Ya. Acá voy a multiplicar. Primero la multiplicación, luego la suma, ¿no? ¿Sí? Primero se multiplica acá. 14,4 más... Acá, ¿cuánto sale? ¿A ver? ¿Sí? Ahí esa parte. ¿Sí? Ahí hay alguna duda? Acá lo he pasado, acá lo he pasado a una fracción. ¿Sí? Yo creo que tú te recuerdas de... A ver. Yo creo que ahí tú te recuerdas, ¿no? De algo. De esta operación así. A ver. A, B, y por acá tenía 0. ¿Sí? ¿Qué colocabas acá? La parte, pues, ¿no? A, B. ¿Sí? Entre 1, y esto hacía correr, ¿no? La coma, ¿no? Esto hacía de cuánto? De 0 y de 0. ¿Sí? Y esto hacía de 1. ¿Sí? Ahí va a ser 100. ¿Sí? Pero acá está la coma, ¿no? En 1. Por eso acá es 10. ¿Sí? Por eso ahí se coloca, como decir, pues, ¿no? 14,4 es igual a cuánto? Colocas todo el número. 144 entre... Todo esto de acá va a ser de 1. Y esto va a ser de 0. Por eso ahí sale 10. ¿Sí? O ahí hay alguna duda. O alguien tiene dudas ahí. A building. Sí. Sí. Ya. Entonces acá me va a salir, ¿sí? 144 entre 10, 39 entre 9, ¿sí? Ya. Ya, igual 72 y 7, 5. Acá, ¿qué le estoy sacando? Mitad. Acá le estoy sacando tercia, ¿sí? Ya. Al final, ¿qué me va a quedar? Producto de extremos y producto de medios. Ya. Producto de extremos y producto de medios. Se va a multiplicar en aspa. ¿Sí? 81, 181 entre 15. ¿Pero qué nos piden? Luego indica la suma de los términos. ¿Cuánto sería? El numerador más el denominador, ¿sí? Que es 181 más 15, 2, 96. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿Gonzalo? Dígame, profe. ¿Puedo cambiar? Espere, espere. Ya, Camila. Ya. A ver. Problema 5. Luisa va a un supermercado y compra 8 kilogramos de carne. A 20 soles con 40 el kilo. Y 6 litros de aceite. ¿Sí? Ya. ¿Qué me piden acá? Determina cuánto recibe de vuelta. A ver. Vamos a ver ahí. ¿Sí? Gasta en carne cuánto? 8 por el precio que sale el total. ¿Está bien? Igual. Luego, 6 kilos de, 6 litros de aceite, ¿no? Acá es aceite. 6 litros de aceite. Aceite. ¿Sí? 6 por 6.80. ¿Sí? Que te sale el total. ¿Ya? Luego, ¿qué más? 12 bolsas de menestra. Gasta acá en menestra. ¿Sí? Acá es menestra. Me-nestra. ¿Sí? Menestra. Sería 12. ¿Sí? 12 bolsas de menestras a 3,25 cada una. Ahí está. Que sale 39. Al acercarse a pagar a la caja, entrega dos billetes de 200. Determina cuánto recibe de vuelta. Similar al problema 2, ¿no? Similar al problema 2. ¿Sí? En total, sale 243. ¿Sí? ¿Ya? Y la resta sería 400 menos 243, 157. ¿Sí? ¿Ahí hay alguna duda? ¿Dudas ahí, Gabriela, Gonzalo y Andrea? ¿Sí? Andrea. No. No hay dudas, Andrea. No. Ya. ¿Gabriela? Bueno, Gabriela. ¿Está bien? Ya. Me dicen cuando puedo cambiar, chicos. Ya, profe. ¿Ya puedo cambiar? Todo bien. Bueno. 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 Ya, profe. A ver, problema 6. En el gráfico mostrado, calcula la longitud a 6. A ver, ¿qué puedo aplicar yo ahí? Tengo dos lados conocidos y un lado por conocer. ¿Qué cosa puedo aplicar ahí? Muy conocido ese teorema. A ver, vamos a preguntar a Andrea. ¿Qué se puede aplicar ahí? Andrea. Muy bien, Pitágoras, ¿sí? Ya, lo voy a aplicar ahí Pitágoras ya de frente, ¿sí? Ya. ¿Cuánto sale ahí? Yo creo que Pitágoras ya saben ustedes, ¿no? Aplicar. ¿Sí? 0,0025 más 0,0144, ¿no? Aplicando Pitágoras acá. ¿Sí? Y al final, este 2 va a pasar como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de toda esta expresión, 0,13 centímetros. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Gonzalo, ¿alguna duda ahí? No, profesor, no. Ya. Me dicen cuando puedo cambiar, por favor. Ya. No, profesor. No, profesor. No. Gracias. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, profe. Ya. R7, determina el valor de la siguiente expresión. A ver, ¿qué es lo que puedo yo hacer acá? Mira. Este 1024, ¿qué le puedo hacer yo ahí? ¿Cierto o no cierto que ese 1024 es 2 a la décima, no? ¿Sí? ¿O alguien tiene algunas dudas ahí? ¿Ya? ¿Pero todo esto está multiplicado por cuánto? Por 4, ¿no? Así, de esta manera. Y acá la raíz quinta. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a poner. ¿Sí? Ahí, de ahí sale eso. ¿Ya? Ahí está. Igual el 49, ¿no? El 49 es el 7 al cuadrado. Por eso está 7 al cuadrado multiplicado, ¿sí? Ya. Ahora, acá. ¿Qué se ha hecho acá? A ver. Este 5. ¿Sí? A ver, 24. Yo sé que 24 es cuánto. Ahí hay que tener en cuenta que 24 ¿Es cuánto? Es 8 por 3. ¿Está bien? 8 por 3. ¿Ya? Pero este 8 yo lo puedo poner 2 al cubo. Por 3. Pero recuerda que ese 24. ¿Sí? Está acá a raíz quinta, ¿no? Y acá está 10. ¿Ya? Entonces acá debe ser 5 y acá debe ser 10. ¿Ya? Pero yo sé que tú te acuerdas que este 10 va a quedar acá y este 5 va a pasar a dividir. Por eso al final, ¿cuánto me sale? 2 al cubo por 3. Y todo esto elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. Ahí está. Esa parte es esta. ¿Sí? Ya. Igual acá. Este 21 lo he descompuesto. Es un 7 por 3. Y acá voy a aplicar esa propiedad, ¿no? Muy famosa. Que va a entrar ambos miembros, ¿no? Así. Acá, ¿no? Después. ¿Sí? Ya. Igual el 10 también lo he descompuesto. Ya. Ahí está. Descomponiéndolo todo. ¿Sí? Acá se va el 10 con el 10 y me queda 2 a la cuarta. ¿Está bien? Acá se va el 10 con el 10. ¿Ya? Y al final me quedaría 945 entre 2. ¿Sí? Ya. A ver, hasta ahí. Copien o tienen alguna duda ahí. Gonzalo, ¿alguna duda? Andrea, ¿alguna duda ahí? Ya. No. Ya. Ahora, ¿van a volver a entrar? Porque ya falta un minuto. Porque ya falta un minuto. ¡Gracias!